Primer tiempo de entrevistas en tiempo real. Muchas veces escuchamos frases como voy a hacer el ridículo, me quedaré bloqueado y no sabré qué decir. ¿Se darán cuenta de lo nervioso que estoy y se reirán de mí? De acuerdo a los expertos, estos son algunos ejemplos de los pensamientos negativos en la fobia social. Conocemos del tema con el máster en ciencias Alfredo Dubergel Moreira, especialista en psicología de la salud y máster en psicología clínica. Saludos. Muchísimas gracias por estar aquí en tiempo real. Gracias por la invitación. Con nosotros un tema que además tiene una elevadísima sensibilidad pero además una pertinencia tremenda también. La primera pregunta, me gustaría abordar este tema. ¿Fobia social o timidez? ¿Qué es y cómo puede tal vez afectar a los adolescentes? Coméntame. Yo pienso que como decías en la presentación, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida se ha sentido en una situación de timidez ante determinada situación. Entonces, no podemos decir que es una etiqueta o una personalidad descrita, la persona tímida como tal, sino que es un rasgo de nuestra personalidad. En el caso de la adolescencia, es una personalidad que todavía está en formación hasta la edad adulta y pues bueno, hay determinados factores que pueden estar influyendo en la timidez. No es lo mismo timidez que fobia social o como dice el manual, trastorno de ansiedad social. Son dos conceptos diferentes. Son dos conceptos realmente diferentes porque uno, como te decía, es un rasgo caracterológico o personológico de carácter o de la personalidad. en el caso de la timidez en el que lo que prima es ese sentimiento de inseguridad, por alguna manera decirlo. Y el otro es un trastorno instaurado ya de cierto peso clínico en el que no solo está la inseguridad, sino también ese miedo irracional ante las situaciones que implican comunicación con los demás sobre todo. Esa es la fobia social. Esa es la fobia social. ¿Cómo afecta a la adolescencia? Pues imaginemos todo el sistema de relaciones que en la adolescencia se tienen que dar del paso de la niñez hacia la juventud y que se ven afectados esos sistemas de relación por la persona no poderse comunicar adecuadamente. En el caso de la timidez, la persona quiere hacerlo, quiere comunicarse, pero ese rasgo no lo deja dar el paso. En el caso de la fobia social, la persona no quiere. O sea, me causa un miedo irracional, me causa, quiero evitar esa situación a toda costa. Qué interesante, es un rasgo distintivo de ambos fenómenos y se dan con mucha frecuencia en muchos adolescentes. O sea, es una etapa en la vida, como bien comentabas, de tantos cambios, de buscarse a uno mismo y entonces también se pueden dar todos estos factores, todos estos fenómenos. Exactamente. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en que la persona manifieste estas conductas? ¿Se pueden definir factores en ese sentido? Se pueden definir. Hay muchos estudios que hablan incluso de factores hereditarios o genéticos y tal, pero son los menos, y son los menos influyentes. Podemos decir que los factores que más influyen son los de tipo social, los de tipo de crianza, los de tipo de relación al grupo al que la persona pertenece, cómo se han modulado esos sistemas de comunicación desde que el adolescente era niño, son los que más influyen. En ese sentido, podría decirte, por ejemplo, los estilos de crianza autoritarios. Se describe que las personas más tendentes a ser tímidos o a padecer de un trastorno de ansiedad social son aquellos que tuvieron o un estilo de crianza muy autoritario por sus padres o todo lo contrario, un estilo demasiado permisivo o demasiado sobreprotector. La sobreprotección es un factor que influye mucho en eso. O sea, que es un fenómeno muy, muy interesante y que también tenemos que informarnos para saber manejarlo, sobre todo los padres y la familia en sentido general, en donde conviven adolescentes, que se puedan dar estos fenómenos, saber cómo manejarlo, porque como decías, irse a un extremo o irse al otro puede ser perjudicial. Hay que buscar puntos de ayuda. Y sobre todo porque siempre llegamos a pedir ayuda casi al final o cuando la manifestación de los síntomas es más florida y no a buscar orientación desde momentos anteriores en que ya se pueden haber estado dando indicios de eso. Efectivamente. ¿Cómo la familia, en este caso, hablando del tema familiar, podría reconocer que ese adolescente tiene fobia social? ¿Cuáles serían esos elementos? Porque quizás no lo expresen en el ámbito familiar y sí en su escuela, en otros contextos, en los grupos de amigos. ¿Cómo detectarlo entonces? Pienso que no hay una familia que no haya tenido un adolescente en los últimos tiempos en casa y en el que además no haya visto cómo está cambiando su adolescente desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista de los sistemas de comunicación que se daban. Cuando era niño, generalmente eran sistemas de comunicación más estrechos, con su propia familia, con la maestra, con los amiguitos que tú conocías. Y ahora son sistemas de comunicación más amplios, con compañeros de habla que incluso a veces tú no conoces, con otras personas de la sociedad. Y existe una demanda de que el adolescente tiene que poner en práctica esos sistemas de comunicación más asertivos, más empáticos, más funcionales con los demás y se bloquea. O sea, hay un ejemplo que leía y decía, este es un ejemplo perfecto, que es el siguiente, cuando ese adolescente que tiene que estudiar y salir bien en la escuela, incluso se sabe las preguntas, pero no prueba por qué no hablan en ese momento. O sea, en ese momento específico en que tiene que poner en práctica la calidad del sistema de comunicación se ve bloqueada o se ve interferida por ese rasgo de personalidad. Y me comentabas anteriormente sobre la importancia de detectar estas cuestiones a tiempo, ¿no? Y de no tratarse correctamente y a tiempo, ¿qué consecuencias podría generar en la personalidad, en el carácter del adolescente en cuestión? Hay muchas pistas desde el punto de vista de, por ejemplo, la disminución de la afectividad, el ánimo disminuido, que el adolescente no sea capaz de tomar decisiones adecuadas, que el adolescente no sea capaz de tomar la iniciativa, que no sea capaz de establecer relación con personas que no conoce. Son algunas de las pistas más frecuentes. Y que puede pasar, pues, fundamentalmente, la afectación de su capacidad de tomar decisiones. La afectación de su capacidad de resolver problemas. Que ya puede trascender incluso la etapa de la adolescencia e ir a otro momento de la vida. Que puede trascender, sobre todo, porque al ser tan estrecho ese círculo, incluso no te puedes planificar proyectos de vida más abarcadores, más adecuados, que dependen indiscutiblemente de la comunicación con los demás. ¿Existe tal vez un momento indicado para que ese adolescente reciba la atención especializada? Yo pienso que el momento puede venir de dos lugares. De la propia identificación, porque hay adolescentes que sí se dan cuenta de que eso está siendo un problema para ellos. Y si es el momento que el adolescente te lo dice, es un momento que hay que hacerle caso. Eso sería buenísimo. Eso sería buenísimo. O sea, lograr esa capacidad de comunicación entre el adolescente y la familia, que el adolescente sea el adolescente. Eso sería buenísimo. Y si sucede, que te dice, esto es un rasgo o esto es una situación que a mí me está causando problemas y yo necesito ayuda. Y lo otro es cuando tú ves un cambio en el desarrollo histórico o en el desarrollo normal de ese adolescente en casa a como normalmente se ha comportado o que no está haciendo funcionar la manera en que debe comunicarse o que debe tomar determinadas decisiones en la relación con los demás. Ese sería el momento adecuado. El tema está muy interesante, muy interesante y no lo vamos a votar justamente ahora. Todavía nos quedan algunos temas por abordar en ese sentido. Yo te propongo a ti, a los amigos televidentes, ir a una pausa. Tenemos más para compartir en tiempo real y por supuesto que seguiremos hablando de este tema tan importante.